Este año ha sido testigo del excelente gobierno, la estabilidad económica y los cambios notables en San Luis Potosí. Felicitaciones por un año de transformación, que esta inspiradora evolución sea el motor para seguir avanzando hacia un 2024 lleno de cambios positivos y progreso para todos. ¡Feliz Navidad y un próspero año nuevo! Gobierno del Estado